Para el Semanario Argentino en Miami, bueno, ¿cómo estás en este evento? Bien, muy bien, muy contenta de ser acá, parte de la familia Pantene, así que feliz, muy agradecida. Contame rapidito cómo estás con Del, porque es lo que nos gusta, que siempre están... Hermoso, bien, muy bien, muy contento. Hace mucho que se conocen, ¿no? Hace mucho que nos conocemos, sí. Pero bueno, como un poco el ambiente que uno conoce a gente de todos lados. El punto está bueno, está lindo. En algo que coincidimos es con Maluma, es como el top. Pero bueno, hay chicos lindos en todos lados y coincidimos todas. Ahora, ¿te deja un permitido del potro si viene Maluma y te dice una noche? No, pero jamás se lo plantearía, fue un chiste, ni yo a él ni él a mí. Quiero que vengas, vienes Maluma por dentro de la Argentina. Digo, te invitas a bailar. Lo voy a ir a bailar, bailar, bailo, ¿qué tiene? Hasta ahí sí. Sí, por supuesto. Hasta ahí se un permitido. Bueno, un saludito para Semanario Argentino en Miami, beso grande.